¡Oh! ¡Ah! 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 No estoy aquí ¿Qué es esto? Traducción de Reutilización Subimos de nivel ¡Ya! Hemos activado el protocolo de ventilación automatizado Entrad por las trampillas antes de que se cierren Espérate carnal, vamos a ver qué tenemos Aumento de daño granada fragmentación Más 15% de daño Ah... Detonación colosal Aumento de alcance explosivo efectivo Los granadas fragmentación Ah, alcanza más rango ¿Más daño o más rango? Pues más daño, güey Es lo que no tenemos, güey, ese es el problema de esto El rango ahorita no importa A ver, espérenme ¿Está viendo algo? Ahí todavía faltan un chingo de niveles, creo Sí, no manches A ver, pues La señal está en lo profundo de las cuevas, detrás del muro de hielo ¡Dios bendiga el equipamiento industrial abandonado al azar! Tengo que pararme ahí, pero espérenme Vamos a ver qué hay Como lava, qué sé qué madre existe No sé qué pedo Aquí no hay nada, güey Aquí no hay ni... Ni cómo me voy a... No sé ni cómo me voy a curar, güey Aquí está, no hay nada, güey No hay cajas No, güey A ver qué pasa Ay, miren, allá hay cajas Te raro Miren, caminando Ah, salió un 209 Tardón ¿Pero es el flujo? Claro, es una beta No tienen estos perrones ¿Qué es eso? hay algo muy malvado allí abajo con vosotros no sé muy bien de qué se trata pero es enorme y está cabreado es lo que sea esa cosa ya vi donde circulita en la casa huevo uy wey mucho rocazo esperate carnalito no mami ya vieron lo que ella le va a hacer es que es un listo de daños que huevo me das puto uy wey esa cosa se está regenerando rápido matad a los subalternos antes de que reaparezca subalternos vamos quejica lo estás deseando me doy a varios bueno no ya se quito vale 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 wey está bien lo que que me van a ensorrer vale que pedo con la azul uy wey hace daño venga no me dejo de la venga esto que está no espero ponerse así no espero ponerse así ahí está no es como vaya teniendo que os voy a dar ¡Hijo de la verga! El otro ya se regeneró el grandote. Bueno, pues la explosión no me ha salido. ¡Ha salido! ¡Concentrad el fuego sobre el golem! Vamos a ver si la podemos aplicar. ¡Oh, que la verga! ¡Ahí está! ¡Es en el pechito, güey! ¡Está bien cabrón! ¡Se mueve y se mueve! ¡Este rocazo! ¡Ya se volvió a cubrir! ¡Vale, madre! ¡Ah, en este! ¡Auch! ¡Este pinche juego está lleno de enemigos gigantes, güey! ¡Ah! ¡Este pinche de recargar! ¡Este momento tan épico para recargar, cabrón! ¡Se dio la mitad de aquí! ¡Ay, güey! ¡Mira Dios! ¡Ah! ¡Oye! ¡Este cútero ya va a la propia pedo con este cabrón! ¡Bura de gasteado! ¡Ay! ¡Mira Dios! Lo que no me gusta es esto, pinches de recargar, no un putero güey. ¡Y si me están saliendo más energético que voy a ir contra el chido con el cablan! ¡Otra vez, pinches enanos! ¡Supuramente! ¡Qué pinche güey bugueado! ¿Vieron? A ver, que salgan. ¡Esa cosa se está regenerando! ¡Rápido! ¡Matad a los subalternos antes de que reaparezca! No menos. Espérame, espérame. ¿Te cabreas? ¿Por qué? Mientras no se desechen, todo va muy bien, pero me empiezan a brincar y bailar, madre. ¡Que se muera! ¡Otra vez, madre de azul! ¡Me dejó una puta ahí! ¿Por qué es madre azul? ¡Cacan hielo! ¡Que se me atagan, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ya salió el chido otra vez! ¡Está regenerando! ¿No sale otro putequito? ¡Ahí está! ¡A la mierda, madre! ¿Qué pasa de la chida esta cosa? ¡Ale! ¡Otra vez! ¡Está libre! ¡Apuntad a ese golem! Supongo que aquí ya lo mato, ¿no? Ya fue mucho, ¿no? ¡Ale, me entiendo! ¡Oh, madre! ¿Por qué no la pincha, percho? ¿Por qué no fue en las patas primero o algo así? ¡Es más fácil! Pero aquí ya le bajo más rápido. ¡Ah, casualidad, mis huevos! ¡Pincha como mierda, güey! Ya que le aviento a los motines de asalto, ¿no? ¡Esta vez está andando vueltas como idiota, güey! ¡Iránlo! ¡Otra vez se va a esconder! ¡Pincha y parota de hielo bien mamada! ¡Ahora, güey! ¡Ahora! ¡Era ni me ataca! ¡Ya ni me hace nada! ¡Era de la chingada! ¡No lo puedo matar! ¡No puedo creer eso! ¡Ahora! ¡No lo vamos a poner en pasivo! ¡Esta dura demasiado! Aquí al menos ya me metí en 3 o 4 capítulos. ¡Hala, mierda! ¿Cómo me jaló? No, me metí en 3 o 4 capítulos. A ver, así que ya la sintió ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se puso el cudo y ya lo iba a matar, ¿no? Espérate, papá. ¿Ya se murió? ¡Chillido! ¡Ah, la escuelta se suelta! ¡Oh, pinches picos de mierda! No me tocaste ni nada. Así ya, ¿no? ¿Qué? ¿Ya no? ¿Ya lo maté? Ya se bubeó. ¿De rota el enredador? Sí, ya se bubeó, banda. No me digan mamadas. Si no, igual, pues le corto tantito y esperamos para que le quede, porque está bien bubeado el tamaño. Vamos a ver. Ah, ya se bubeó. Tenía que agarrar unos críos. ¡Ah, ya era hora! ¡Vamos! ¡Ah, bien cómo dura ese cabrón, eh, güey! Llevo años observándoos fracasar como idiotas en vuestra lucha contra los Varensi. Pero si estoy en lo cierto, y lo estoy, sobre la naturaleza de nuestro universo, nada de eso importará. ¿Por qué no nos ayudáis a liberarnos de nuestra prisión mutua? Imaginad lo que veremos y a quién veremos cuando se levante el telón. ¡Ah! No importa. ¡Ah! Ok, está, está padre el juego. Está bien entretenido la verdad. No, quién sabe. Está super. Esto pedo, que tranza, bien Maya, ¿no? Bien Tomb Raider. ¡Ah! ¡Ay, güey! Espérate. Hubió un hoyo, no sabía. Aquí se me va a romper toda mi madre. Pues no. ¡Qué pedo, güey! Que pedo, güey! Ah, tengo un chingo de camaras. Vamos a ir para romper. ¿Qué es esto? Ah, dan cosas. Ahí viene la banda. Espero que os queden fuerzas para luchar. Esteis cerca del núcleo de Magnus. ¡Acabad lo que la S.U.L. no pudo! ¡Destruid a ese maldito Magnus! no me la pelas, no me la pelas, no me la pelas no me la pelas no me la pelas justamente en el pecho porfuna ¡Tarán! ¿Te cabreas? ¿Por qué? ¿Esto ha fallado? ¿Esto ha fallado aquí? Letal la distancia 15-25 Escudo ¿Qué pedo con estos pinches escenarios tan pachecos wey? Son pirámides al revés ¡Ay wey! Espérate Me dejaba que todo su trabajo Me dio wey, pero ¿qué es francotirador? ¡Me mames! Vale, vamos a hacer ¡Seguro! ¡Uno! ¡Oh wey! ¡Uno, es una mierda! que pedo con esto wey esta molestando es demasiado hardcore oh wey a ver banco de sangre come on bitch vieron solito ay wey ahí esta ese cabron